Este es un momento significativo en la historia de los trasplantes. Dentro de este frasco de vidrio, en un laboratorio de Boston, hay un riñón de rata. Le han quitado sus células dejando este caparazón de colágeno responsable de dar forma al órgano. El siguiente paso fue sembrar el riñón con células frescas y finalmente trasplantarlo a una rata viva. Aunque no funcionó muy bien, el riñón sí filtró la sangre del animal y produjo orina. Los riñones de la mayoría de la gente cuando mueren no son aptos para trasplantes, pero con esta técnica hay esperanzas de que se puedan reconstruir con células del paciente que espera el órgano. Esto significa que el riñón no sería rechazado por su cuerpo y no necesitaría fármacos inmunosupresores. Gracias. 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 Gracias.